Escucharemos a continuación la homilía que pronuncia el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano. Excelencias, embajadores, miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, hermanos y hermanas. Estamos aquí esta tarde para implorar a Dios el don de la paz en Ucrania y para pedirle que ayude a todo hombre y mujer de buena voluntad a ser artífice de la paz. Por un lado resuenan las palabras de nuestro Señor en el Sermón de la Montaña, dichosos los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. La paz es una característica de Dios mismo. San Pablo lo llama el Dios de la paz. Ama a la creación y a la humanidad con un corazón de padre y tiene para todos planes de paz y no de desgracia. Por eso los que trabajan por la paz son como Él, son sus hijos. Pero por otro lado, la realidad que estamos viviendo es muy diferente, como lo describió el Papa Francisco en el Ángelus del domingo 6 de marzo. En Ucrania hay ríos de sangre y lágrimas. No se trata solo de una operación militar, sino de una guerra que siembra muerte, destrucción y miseria. Cada vez hay más víctimas, así como personas que huyen, especialmente madres y niños. La necesidad de ayuda humanitaria en este atormentado país crece dramáticamente cada hora. Si estamos aquí para rezar por la paz es porque estamos convencidos de que la oración nunca es inútil, de que la oración puede influir incluso en las situaciones humanamente más desesperadas, de que sobre todo puede cambiar los corazones y las mentes, según la promesa del Señor recogida en el libro del profeta Ezequiel. Les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. El Santo Padre habló de la eficacia de la oración en la homilía del pasado 12 de marzo en la iglesia de Jesús. Quizás la fuerza de la costumbre y una cierta ritualidad nos han hecho creer que la oración no transforma al hombro y a la historia. En cambio, rezar es transformar la realidad, no es un alejamiento del mundo, sino un cambio en el mundo. Revivamos esta certeza y demos las gracias al cuerpo diplomático por querer este momento de oración. Dejémonos, pues, iluminar por la palabra de Dios que hemos escuchado. El pasaje evangélico es el conocido de la petición que la madre de los hijos de Zebedeo dirigió a Jesús, después de que éste hubiera anunciado el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Que uno de estos hijos míos se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. El legítimo deseo de una madre, podríamos decir que como todas las madres, quiere lo mejor para sus hijos. Pero esta petición choca con las palabras que acaba de pronunciar Jesús. En el fondo se trata de un choque entre dos lógicas diferentes, dos glorias distintas. La gloria de Dios que pasa por la cruz es la gloria de los hombres, que es la búsqueda del éxito y el poder mundano. En este doble concepto de gloria, queridos hermanos y hermanas, se juega nuestra existencia y se juega la historia del mundo entero. Una es la gloria que a pesar de las apariencias conduce a la muerte, al vacío, a la nada. La otra es la gloria que parece vencida y perdedora, pero que conduce a la resurrección y a la vida. Por medio de la cruz llegamos a la luz, a la gloria. Jesús quiere curarnos precisamente en este punto como hizo con los doce, respondiendo con bastante dureza a la mujer. No saben lo que pides. No nos dice quien quiera ser grande debe hacerse pequeño, y quien quiera ser el primero debe ponerse al servicio humilde de los demás. Siguiendo el ejemplo de aquel que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Con sencillez, este versículo nos presenta la grandeza de Dios, que es esencialmente servido, y que Jesús nos muestra en la tarde anterior a su pasión. En la última cena, en la plena conciencia de venir del Padre y volver al Padre, en la plena conciencia de su gloria como Hijo de Dios, se quita el manto, se pone una toalla y lava los pies de los discípulos. ¿No creen, hermanos y hermanas, que si realmente pusiéramos en práctica las palabras de Jesús, todos los conflictos de la tierra irían desapareciendo? ¿No creen que si escucháramos un poco más la invitación de nuestro Señor, las armas serían silenciadas? Es más, ni siquiera tendrían que ser construidas. Porque la paz que Dios nos enseña está estructurada por relaciones en las que, en lugar de esclavizarnos y luchar entre nosotros, nos servimos y somos útiles los unos a los otros. Nos liberamos y crecemos juntos. De modo que cada uno hace existir al otro. Justo lo contrario de la experiencia del profeta Jeremías que se nos narra en la primera lectura. Un hombre incómodo porque era la voz de Dios que reprochaba a las clases dirigentes de Jerusalén, sus defectos y sus pecados. Había creado a su alrededor un círculo de enemigos que, por todos los medios, buscaban socavarlo y eliminarlo. Una guerra interna hace muchos siglos, pero una guerra al fin y al cabo. Pero con todas las guerras se encuentran su raíz en ese profundo desequilibrio que hunde sus raíces en el corazón del hombre del que habla el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium Spes. El problema, por tanto, no es solo político o económico, sino fundamentalmente espiritual. Bajo el barniz del malestar global, escribe un autor, hay cuestiones fundamentalmente espirituales que solo pueden ser captadas con una lectura teológicamente más completa de la realidad y un análisis más profundo del corazón humano. Precisamente en este plano espiritual, dejemos que entre nuestros oídos y se fije en nuestro corazón ese no será así entre ustedes. Que hemos oído pronunciar con tanta fuerza en el Evangelio de hoy. El creyente con su palabra y con su vida da testimonio de que la gloria de Dios no es para oprimir, sino exactamente lo contrario. Y es esa gloria la que verdaderamente llena el mundo de belleza, de bondad, la que da vida y construye la paz. Intentemos concretar aún más la llamada de Jesús a través de lo que el Papa Juan XXIII escribió en la encíclica Pacheninterris, dos meses antes de morir, indicando las cuatro condiciones fundamentales para construir la paz en la historia. El respeto a la verdad, la atención hacia la justicia, el amor fraterno que evita los medios violentos, la libertad que excluye cualquier imposición. Interpretando este mensaje cuarenta años después, San Juan Pablo II escribió, el respeto a la verdad será el fundamento de la paz. Si cada individuo con honestidad toma conciencia no solo de sus derechos, sino también de sus deberes hacia los demás, La justicia construirá la paz si cada persona respeta concretamente los derechos de los demás y se esfuerza por cumplir plenamente sus deberes para con los demás. El amor fraterno será la levadura de la paz si las personas sienten las necesidades de los demás como propias y comparten con los demás lo que poseen, empezando por los valores espirituales. Por último, la libertad alimentará la paz y la hará fructificar, sí, al elegir los medios para alcanzarla. Los individuos siguen la razón y asumen valientemente la responsabilidad de sus actos. En la última cena, antes de ir a ofrecer su vida en la cruz para reconciliar a cada hombre con su Creador y reunir a cada persona en la armonía de una sola familia, el Señor dijo a los apóstoles y a todos nosotros, les dejo la paz, les doy mi paz, no como el mundo la da, yo se las doy, no se turbe su corazón, ni tengan miedo. Les dejo la paz, la paz es pues su herencia y por eso el discípulo de Jesús no pierde nunca la esperanza. Quienes aman seriamente la paz de Cristo, quienes en medio de mil obstáculos y mil oposiciones dan testimonio de ella, quienes en la oración piden cada día al Señor que reine en la verdadera paz, contribuyen efectivamente al menos un poco a hacer la tierra más misericordiosa y más humana. En este lugar que es la iglesia de todos, Solenne Basílica, el lugar donde los peregrinos se encuentran, después de haber venido de todos los rincones del mundo, nos dirigimos a Dios, con el corazón desgarrado por lo que sucede en Ucrania, repitiendo con el Papa Francisco, silencio a las armas, Dios está con los que hacen la paz, no con los que usan la violencia. Y recemos juntos, Señor Jesús, Príncipe de la Paz, mira a tus hijos que claman a ti, ayúdanos a construir la paz, preserva nuestras lenguas del mal y nuestros labios de la mentira, aparta nuestros corazones de la iniquidad y haz que se acerquen al bien, inspira en las personas el deseo de paz e ilumina sus mentes para que sigan caminos de reconciliación. Consuela, oh Dios misericordioso, los corazones afligidos de tantos hijos tuyos, seca las lágrimas de los que están en la prueba, haz que la dulce caricia de tu madre María caliente los rostros tristes de tantos niños que están lejos del abrazo de sus seres queridos. Salva esta tierra de la destrucción de la muerte difusa. Tú que eres el Creador del mundo, salva esta tierra de la destrucción de la muerte generalizada, deca que las armas callen y que resuene la dulce brisa de la paz. Señor Dios de la esperanza, ten piedad de esta humanidad sorda y ayúdala a encontrar el valor de perdonar. Amén.